Bueno, en esta parte del video estaba presentando lo que vendría siendo el inicio del saludo y todo eso del canal, pero el sonido de mi voz se escuchaba medio extraño, como muy gruesa y a veces se recortaba el sonido, así que en esta parte coloco mi voz en mod para avisarles y contarles porque me da mucha paja volver a hacer de nuevo el video. Así que bueno, aquí estoy presentando el video, esta es la boton box, el video de la boton box y van a ver todo el proceso de como lo voy haciendo. Espero que les guste, recuerden suscribirse y bueno, dejen su comentario si les gusta el video y vamos a el video. Let's go! Bueno, aquí pueden ver que estamos tomando los cuatro botones que vamos a colocar en la tapa de la botonera y aquí hubo un problema, aquí me di cuenta de que el hueco era muy pequeño para poder meter los botones. Y bueno, lo que hice fue agarrar un taladro con una fresadora y le abrí más el diámetro a los huecos de la tapa de la botonera. Luego procedí a colocar uno por uno los botones y enroscando la tapita para que queden presionados con la tapa. ¡Gracias! 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 Luego procedemos a colocar cada punto del cable que trae la microcontroladora, vamos a ir colocando los cables en cada botón. En esta parte me tocó agarrar un par trenzado nuevamente del cable de red y tuve que soldar, soldar no, atornillar a este botón porque me decía falta un cable más que no trajo la microcontroladora. Así que tuve que ingeniármelas y agarré un par trenzado normalmente y lo atornillé en el otro botón. Luego en esta parte tuve que cortar el plástico blanco este donde van los conectores para poder soldar una punta en un pin y la otra punta del cable de red en el otro pin. En esta parte estoy colocando el estaño a las puntas y ahora tengo que soldarla un punto en un pin y el otro punto en el otro. Y queda de esta manera, uno lo soldé en una patita y el otro lo soldé en la otra parte. Luego con un encendedor caliente es una barra de silicón la coloque en un extremo y de luego en el otro extremo para poder fijar la microcontroladora en la base de la botoneta. Luego fui conectando uno por uno los conectores de los cables a la controladora y por fin empecé a buscarle espacio para poder cerrar la botoneta. Luego atornillamos la tapa superior al resto del cuerpo de la botonera. Bueno mi gente estoy super cansado comencé a hacer los proyectos grabé el video pasado del cambio secuencial y la boton box la grabé en un solo día. Empecé a las 3 de la tarde 4. Son las 8 de la noche. Yo creo que esta bien para ser la primera vez. Una gente mire como quedó esto. O sea quedó bastante. Lo puedo dejar así. Con el cliente abajo. Lo botón amarillo acá. Acá están los... Este cosito. Esto en realidad va así. Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estos cosos cuando los volteos pegan con estrandela de acá. Y entonces por eso que lo volteé y lo puse de esta manera. Pero voy a ver si lo he volado para colocar de manera normal. O sea... Así. Porque así me gusta más. Y les volteo lo que vendrán siendo estos casquillos. A ver si... Si se puede. Y bueno chicos. Espero que les haya gustado el video. Me costó bastante hacerlo. Ya probé todos los botones y funcionaron al 100%. Eh... Configuración. Windows. Ustedes no lo pudieron ver. Pero bueno. Eh... Buscan aquí en Windows. Buscan configuración. Y bueno. Le va a saltar esto. Luego le dan a dispositivos. Le dan a... Dispositivos e impresoras. Para leer esta ventana. Le dan... Click derecho. Configuración del dispositivo de juegos. Carga. La verdad no se puede tardar tanto en... En reaccionar. Pero... Buan. Buan. Ahí está. Aquí le dan propiedades. Y aquí. Vamos a ir probando. Estoy apretando el botón. Y vieron como se ve el número 8. Ahí en la pantalla. Voy al otro botón. Es el 7. El otro botón. Es el 6. El otro botón. Es el 5. 4. 2. 12. Abre esta ventana. 3. Y este es... Este es el eje. Usa aquí. Aquí. Con flechita va hacia arriba. Ahí está como encendido. Y cuando tú le bajas esto. Se apaga. Y bueno chicos. Así quedó. La botonera mía. Con el trim deck adentro. Aquí se ve mejor. No, todavía no sé si lo voy a voltear esto. O simplemente la voy a dejar así boca abajo. Y listo. Porque... O sea, va a pegar con la arandela esta. Entonces no sé cómo hacer. Bueno chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Bastante bueno. Me pareció a mí. Me divertí bastante haciendo todas las cosas. Con mis propias manos. Y lo voy a disfrutar bastante. Nada más me toca esperar. Para que venga la... La estructura. El cockpit. Y el asiento que convenga. También le voy a estar haciendo el unboxing. Entre comillas. Y el armado también de todo el set. Bueno gente. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau chau.